Muy buenas tardes a todos y todas, muy buenas tardes querida Fernanda Llaberta, bienvenida a Tinogasta, muchas gracias por visitarnos querida doctora Lucía Corpazzi, senadora nacional querida jefa regional, Gabriel Ortiz, querido ministro de Gobierno y Justicia doctor Jorge Moreno, a Gualdo, director de Red Interior queridos senadores, senador Noni Alaniz, senador Pío Carleta diputado Armandito, a todo el equipo de trabajo de ANSES, vice intendente concejales y concejalas y queridos vecinas y vecinos de Tinogasta la verdad que es una emoción enorme estar hoy en esta inauguración tan linda y sobre todo lo decíamos con Fernanda porque ella nos dijo cuando fuimos a gestionar la última vez con Lucía y colegas intendentes, fuimos y dice ya no los quiero ver más en Buenos Aires, los veo en Tinogasta voy a Tinogasta así que está Fernanda acá a mí a mí mucho no me gusta hablar del pasado pero detrás de esta UDAI hay una historia muy importante porque bueno hubo otro gobierno nacional que tenía otra mirada y Tinogasta tenía un puesto de atención y lo cerró y de ahí la doctora Lucía me acuerdo que nos ayudó y la veo a Lorena que tuvo que sufrir porque tenía que ir 100 kilómetros a Imogastir y volver y dejar sus hijos, su familia, arriesgarse e ir a la ruta para no perder su trabajo y hoy Lorena está acá con nosotros, con el resto de compañeros y gracias Lucía que tenés un corazón enorme que nos has ayudado en ese momento y bueno vino esta gestión de ANSES y logramos abrir el puesto de atención y con el compañero Enzo que es jefe de UDAI comenzamos a trabajar y la verdad que hoy Tinogasta va a tener un UDAI, no solo una oficina porque Fernando nos dijo va a ser UDAI y eso fundamentalmente beneficia a nuestros queridos jubilados y jubiladas y veo la gente de PAMI, del centro de jubilados de PAMI, del centro de jubilados de YPF nos tocó muchas veces ir casa por casa o trabajar a través del organismo de ANSES y le proponíamos un sueño que puedan iniciar un trámite que se puedan jubilar acá y que puedan hacer todos los trámites de la seguridad social y hoy no solo se va a beneficiar la ciudad de Tinogasta sino también cada uno de nuestros pueblos y le contaba a Fernanda la cantidad de pueblos que tenemos nosotros y para nosotros es muy importante que hoy puedan hacer los trámites desde el salario universal, desde un chico o una chica que hace un progresar o iniciar una jubilación y seguramente los centros de jubilados la verdad que están felices y también en este momento permítanme recordar a alguien que ha sido muy importante para nosotros que es de Fiambalá, que era Doña Ñata Doña Ñata Carrizo que ya falleció pero seguramente hoy estaría feliz y muy contenta porque un fiambalese como Walter va a estar al frente de ANSES así que seguramente ella desde el cielo estaría orgullosa de que un fiambalese esté al frente de ANSES agradecerle a cada centro de jubilados que están con esta expectativa de que abramos hoy esta oficina a Enzo y a Graviela porque ANSES es uno de los organismos más importantes de la nación un organismo que está cerca de la gente un organismo que a pesar de la pandemia de dos años muy duros han trabajado por eso quiero agradecerles a cada trabajador y trabajadora de ANSES que le pone el cuerpo, que le pone el alma y le pone el corazón para atender a cada argentino en este suelo, en este rinconcito del país que es Tinogasta pero también a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y eso la verdad que nos da un gran orgullo y satisfacción tener este tipo de trabajadores que tienen empatía con la gente hoy en un tiempo, en un tiempo que está pasando la pandemia necesitamos tener como principal valor la solidaridad la empatía, mirar al otro y un organismo como ANSES que atraviesa la vida de todos los vecinos hoy estamos en esta situación de inaugurar esta UDAI porque esta UDAI, la verdad que para nosotros era un sueño perseguido por mucho tiempo y hoy se hace realidad por eso quiero agradecerles también a Lucía y a Raúl que nos han acompañado en esta gestión pero también el corazón enorme que tiene Lucía porque está en esas cosas cuando dice voy a Tinogasta pero quiero ir allá, quiero ir al hogar de ancianos y hacer una donación en el hogar de ancianos y Lucía tiene un corazón enorme y no es casualidad que estemos acá rodeados de mujeres capaces de mujeres que la verdad que ven piensan en el otro piensan en los que menos tienen y fundamentalmente lo hacen con el corazón como es Fernanda y Lucía porque la empatía que tuvo Fernanda para con Tinogasta no es para con nosotros que hoy circunstancialmente estamos acá es para con todo el pueblo de Tinogasta y Catamarca porque ahí es un día importante porque nosotros nosotros estamos de paso esta oficina ya por más que venga el que venga nadie la va a poder sacar Tinogasta va a tener su DAI y las vecinas y vecinos van a poder venir acá a realizar su trámite así que muchas gracias gracias de corazón por todo esto y a seguir adelante y a seguir adelante